Hey baby, this is Tony Hay desde Puerto Rico En C, Chris y Mega Este es el remix, el remix oficial Quiero llevarte a una isla desierta Donde podamos hacer nuestros sueños una realidad Y caminar pegados a la orilla del mar De tu cintura no me voy a apartar De tus besos quiero más y más Sabes que te quiero mami, acércate un poquito más Kiss me oh my darling, los sueños se hacen realidad Si tu me dices ven, aquí yo estaré Nos portiremos junto a las estrellas y el amanecer Hey, 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 I wanna love you baby Hey, 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 I need you Yeah, hey, hey, hey Solo ven conmigo, voy a llenarte de amor hasta que salga el sol Y es que primero lo tengo que expresar Que por más que lo nieguen no lo puedo ocultar Sé que te gusta y que tú me gustas Y juntos nos vamos a quemar Dale chiquita, bonita, no importa si eres rubia, blanca o morenita No importa la raza ni la religión Lo que por ti siento es de corazón Un amor sincero Desde que tú llegaste te he convertido en mi lucero Sabes que de este mundo tú eres lo que yo más quiero Sueño, anhelo tenerte a mi lado De día a noche, de invierno a verano Boom, boom, boom Hace mi corazón, ton, ton, ton Escucha mi canción Sintiendo que soy tuyo, quédate a mi lado Sabe que te quiero mami, acércate un poquito más Es mío, my darling, los sueños se hacen realidad Si tú me dices, ven, aquí yo estaré Y vemos juntos las estrellas y el amanecer Tú eres my darling, te quiero Tú eres my darling, te soy sincero Vengo pa' llevar de donde tú quieras Pa' mi yo puedo abrir la descierta Pa' que sepas que no te entras Tu origen es decir, Chris y Mega Subiendo la calentura Haciendo mil travesuras Lo que por ti siento es sincero Un beso de tu boca me lleva al cielo Este ritmo te enciende La música está caliente Dígame lo que usted siente Mami, mami, pégate La nena es candela, su cuerpo me altera Dime lo que quiere, si quiere romper la cintura bailando El estilo controlando Son Chris y Mega en el bumbum sonando Oh, 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 oh Me encanta cuando baila y se pega a mi cuerpo Oh, 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 oh Es que tú sabes todo lo que siento Oye, baby Tu boca me vuelve loco Tus sentimientos por dentro toco Llento de amor No existe el dolor Tú eres my darling La dueña de mi corazón Tu boca me vuelve loco Tus sentimientos por dentro toco Llento de amor No existe el dolor No existe el dolor Tú eres my darling La dueña de mi corazón Yo soy que te quiero mami Acércate un poquito más Kiss me oh my darling Los sueños se hacen realidad Si tú me dices Ve, aquí yo estaré Miremos junto a las estrellas Y el amanecer Oye, baby Este es Tony Hayes Aquí en una colaboración Con mi hermanito en sí Chris y Mega Este es para todo Latinoamérica Sudamérica, Centroamérica Y sobre todo ustedes saben El Salvador Oye De Puerto Rico No existe el dolor